El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 19 de San Mateo. Es un diálogo muy conocido, me atrevería a llamarlo famoso. Un joven rico que se acerca a Cristo y que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? La respuesta de Cristo va como en dos fases. En un primer momento, Cristo le recuerda la validez de los mandamientos, cosa que es muy importante para nosotros porque ese recordatorio también significa que estos mandamientos, Cristo los considera plenamente vigentes. Y esto hay que aclararlo porque todavía queda por ahí gente que dice, esos mandamientos, esa ley de Moisés era el Antiguo Testamento, ahora todo se resuelve con el amor, pero el amor, como ellos lo predican, es un amor que finalmente significa bastante conveniencia, bastante placer y muy poca responsabilidad. Así que la primera fase de la respuesta de Cristo es muy importante, el lugar que tienen los mandamientos. La segunda parte de la respuesta de Cristo es una invitación, es un consejo, es una recomendación, cosa que también es muy interesante. Es decir, Dios no tiene solo mandamientos, también tiene consejos. De hecho, la teología católica sobre los estados de vida insiste en esta diferencia. Los mandamientos rigen siempre y en todas partes y para todos. Mientras que los consejos podríamos decir que son aquellas inspiraciones, aquellas invitaciones que el Espíritu Santo, de un modo mucho más particular, despiertan nuestro corazón. Cristo, que por supuesto es el gran instrumento del poder del Espíritu, le hace esta invitación a aquel joven, dalo todo, dalo todo a los pobres, que es un modo de realizar una preciosa obra de amor, pero también es el modo de ser libre. Gana la completa libertad. No sea que esos dones en realidad te estén apresando, no sea que las cosas que tú crees que tienes en realidad se hayan adueñado ya de ti. Esa es una invitación, ese es un consejo. Y la invitación cae en el vacío, porque efectivamente este hombre, aunque parecía que tenía muchas cosas, en realidad estaba atrapado por muchas cosas. Por supuesto, la enseñanza para nosotros es muy clara y es muy oportuna. También nosotros podemos estar atrapados por las cosas que nosotros creemos que tenemos. Estamos en realidad encerrados dentro de nuestras jaulas de oro y son ellas las que nos privan de la libertad. Pero más allá de ese elemento que tiene que ver con el uso de los bienes materiales, démonos cuenta cómo Cristo nos requiere desacidos, es decir, libres de todo, o si lo decimos con otra palabra, disponibles. Es como si Cristo le hubiera preguntado a este hombre, ¿puedo contar contigo para todo? Hay una expresión popular en Colombia, una expresión que, hasta donde yo entiendo, proviene de un futbolista muy famoso aquí. Y esa expresión, que es un gesto de amistad, es manifestarse incondicional frente al amigo. La expresión es, para lo que sea, o para decirlo en lenguaje popular, para las que sea, es decir, para cualquier circunstancia. Esa es la gran pregunta de Cristo. ¿Puedo contar contigo, dicho en colombiano popular, ¿puedo contar contigo para las que sea? ¿Estás realmente disponible? Porque aquello que no te deja estar disponible, en realidad te atrapa, en realidad te limita, en realidad compite conmigo, en realidad es un ídolo que tú tienes. Y yo, dice Cristo, te quiero libre.